He estado reflexionando en todo lo que hemos logrado en este año juntas. Es una época para pasarlo en familia, para abrazar, para disfrutar con los seres queridos, pero también es una época para poder reflexionar en lo bueno que Dios ha sido y en todo lo que hemos podido lograr con la ayuda del Señor. En Mujeres Victoriosas hemos podido lograr mucho este año. Y eso gracias a Dios y gracias a ti, Mujer Victoriosa, por tu apoyo. Pudimos transmitir y compartir contenido de bendición los 365 días del año. Mujeres Victoriosas pudo compartir y tener conversaciones serias, profundas, acerca de temas que te interesan a ti por medio de Mujeres Victoriosas Podcast. También pudimos transmitir semanalmente en todas nuestras plataformas, haciendo YouTube Live, TikTok, Instagram, Facebook, pero sobre todo pudimos transmitir no solo entrevistas, pero también pudimos orar juntas por esas peticiones que tú y yo tenemos. En Mujeres Victoriosas pudimos lograr crear y hacer talleres virtuales gratuitos para nuestra comunidad. Eso es algo que llena mi corazón, ver cómo mujeres de todas partes del mundo se conectaron para estar presente en estos talleres, cómo mujeres llegaban a estos talleres para escuchar temas que edifican, que bendicen. Mujeres Victoriosas este año estuvo nominado como el programa virtual internacional por premios Praise Music Awards. Y no solamente estuvimos nominadas, sino que también ganamos ese premio gracias a Dios, pero gracias a ti, Mujer Victoriosa. Gracias a tu apoyo, gracias a tu voto. Este año, Mujeres Victoriosas ha podido estar presente en temas que nos edifican, que nos ayudan. ¿Y cuál es nuestro deseo? Nuestro deseo es de que cada mujer pueda conocer a Jesús, que cada mujer sepa que por medio de Jesús hay esperanza, hay salvación y hay victoria. Eso es lo que Mujeres Victoriosas desea lograr y desea hacer avanzando. Queremos seguir podiendo crear esta comunidad de mujeres de fe, mujeres guerreras de Dios, mujeres que creen en Jesús, mujeres apasionadas por el Evangelio, pero también queremos seguir siendo luz, la luz del mundo. Sabes que en esta época, yo sé que es un tiempo muy familiar, es un tiempo en donde disfrutamos de la rica comida, disfrutamos de la gente que amamos, podemos conectarnos con amigos, amigas, familiares que no hemos visto en mucho tiempo. Esta época es una época de alegría, una época de gozo y una época de paz. Pero todo esto lo tenemos solamente por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y avanzando, Mujeres Victoriosas, quiere seguir proclamando, quiere seguir compartiendo las buenas nuevas y quiere seguir siendo la luz del mundo. Mateo capítulo 5, verso 14 al 16 nos dice, Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Y al iniciar un nuevo año con la ayuda de Dios, quiero compartir tres puntos y quiero dejarlos en tu corazón. Punto número uno, no te escondas. Yo sé que muchas veces es fácil escondernos, mantenernos callados, aún pasar desapercibido o desapercibida. Pero no es tiempo de esconderte. Es tiempo de utilizar los dones, los talentos, la creatividad, las capacidades que Dios ya te dio. No, es un tiempo para poder alabar a Dios, para poder dejar que la luz de Cristo brille a través de tu vida. Así que el punto número uno, no te escondas. No es tiempo de esconderte. No es tiempo de estar escondida, que sus dones, talentos, capacidades, virtudes estén escondidas. No, es tiempo de sacar eso que Dios te ha dado. Es tiempo de utilizar lo que Dios te dio. Cada recurso, cada habilidad, cada talento que Dios te dio, es tiempo de ponerlo por obra, de comenzar a utilizarlo. Y eso es lo que Mujeres Victoriosas quiere hacer. Inspirar a cada mujer a que no se esconda. A inspirar a cada mujer a que no se quede callada. Es tiempo de proclamar, de hablar de Jesús y dejarle saber al mundo que el Salvador vino, que Jesús vino a esta tierra, que murió, pero que también resucitó. Y que por medio de Jesucristo, tú y yo tenemos la victoria. Punto número dos que quiero dejar en tu corazón. Alumbra a los demás. Que la luz de Cristo, que deja que la luz de Cristo brille. Utiliza la luz del Señor y alumbra en tu casa, a tu familia, a tus seres queridos. Todo comienza en casa. Todo comienza en el hogar. Así que es necesario que alumbres. Es necesario que la luz de Cristo pueda brillar a través de ti y puedas brillar en tu casa, en tu hogar, en tu familia y con tu familia. Que tu familia pueda ver que hay algo diferente en ti por medio de cómo les hablas, cómo los tratas, los sabios consejos que das. Es importante que como mujeres victoriosas, comencemos a alumbrar en nuestro hogar. Nuestro primer ministerio es la familia. Poder impactar a nuestros seres queridos. Poder impactar a la gente que nos rodea. Ya sea a tu esposo, a tus hijos, a tus padres. Es importante que alumbres. Que la luz que alumbra en tu casa, en tu hogar y en tu familia pueda ser vista, pueda ser evidente. Punto número 3 que quiero dejar en tu corazón. Haz brillar tu luz delante de todos, a donde quiera que vayas. Yo creo firmemente que Dios te ha colocado a ti en lugares estratégicos. Tú estás donde tienes que estar. Dios te ha puesto en ese lugar para brillar. Dios te ha puesto en ese lugar para que la luz de Cristo pueda verse a través de ti. Y cómo lo logramos. Cómo puedes brillar con tus actitudes. Con la manera que le hablas a los demás. Con la manera que tratas a los demás. Cómo puedes brillar. Puedes brillar con los sabios consejos que brindas. Con la sabiduría que Dios te ha dado. Puedes brillar todos los días en el colegio, en el trabajo, con la familia, con tus amigos. Puedes brillar aún en el supermercado. Donde quiera que vayamos es una oportunidad para brillar. ¿Y por qué es importante brillar? ¿Por qué es importante que la gente vea en nosotros algo diferente? Que la gente se dé cuenta que tu esencia, que en ti hay algo distinto. A, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. Dice la palabra de Dios. Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. Eso significa para ser testimonio. Para darle testimonio al mundo. Que nosotras tenemos un salvador. Que Jesús nació. Que Jesús vino a este mundo. Y vino a darnos vida. Y vida eterna. Vida en abundancia. Así que es importante que la gente pueda ver en ti y a través de ti a Jesús. Que seamos testimonio. Que puedan ver las buenas obras. Y sepan, oh, eso viene de Dios. Eso es diferente. Y ve, para que alaben al Padre que está en el cielo. Alabar a Dios. El poder reconocer que no se trata de nosotras como mujeres victoriosas. Dios no se trata de ti. No se trata de mí. Se trata de Jesucristo. De Jesús quien vive en nosotras. El poder entender que toda la gloria es para Dios. Que todo lo que Dios te ha dado es para la gloria de Él. Que todo lo que Dios te permite hacer es para traer gloria a su nombre. Que todo lo que Él permite que tú desempeñes, que tú hagas, todo al final tiene que ser para Él. Para la gloria de Dios. El poder reconocer que todo le pertenece a Él. Los dones, los talentos, la creatividad, cada actividad. Todo lo que Él deposita en tus manos lo hace con un propósito. Y todo es para darle gloria al Señor. Y mientras estás en casita disfrutando de un tecito, un cafecito, un chocolate caliente. Mientras te reúnes con tu familia. Mientras están cenando, comiendo y pasando un tiempo de unidad. Quiero que recuerdes que tú eres la luz del mundo. Que Dios nos envió un regalo maravilloso. Y ese regalo fue Jesús, el Hijo de Dios. Y ahora tú y yo ya hemos recibido ese regalo. Ahora nos toca a nosotras poder compartirlo con los demás. De eso se trata esta temporada. De eso se trata lo que nosotros hacemos. Poder compartir a Jesús. Que las personas lo conozcan a Él. Que las personas lo vean a Él a través de lo que hacemos. Así que Mujeres Victoriosas quiere seguir siendo esa luz en medio de la oscuridad. Quiere seguir brillando su luz. Mujeres Victoriosas quiere seguir alumbrando. Quiere seguir brillando para que otras personas puedan conocer a Jesús. Y podamos entender que en Él hay vida, que en Él hay esperanza y que en Él hay victoria. Así que yo te invito y te pido que te unas a nuestra familia de Mujeres Victoriosas. Para que juntas podamos seguir brillando, seguir creciendo, seguir edificándonos las unas con las otras. Quiero darte las gracias por formar parte de Mujeres Victoriosas y por creer en esta comunidad de mujeres que desea cada día poder seguir proclamando el Evangelio. Que cada día anhelamos que más personas conozcan a Jesús. Y no importa en qué parte del mundo te encuentres, estamos unidas por la sangre de Jesús. Como hermanas en Cristo Jesús, somos parte de la misma familia. Así que te doy las gracias por formar parte de esta comunidad, por creer en Mujeres Victoriosas. Y por supuesto, por compartir, por dejarles saber a otras mujeres que Mujeres Victoriosas está creando contenido de bendición. Contenido que edifica, que ayuda con su crecimiento espiritual. Vienen nuevos proyectos, vienen nuevas cosas para Mujeres Victoriosas. Y yo sé que muchas de ustedes siempre quieren estar al pendiente y ser de las primeras en conocer más. Si tú deseas conocer más de Mujeres Victoriosas, quiénes somos, qué hacemos y los recursos que ofrecemos para nuestra comunidad, te quiero invitar a que nos visites en MujeresVictoriosas.com. Ahí vas a poder conocer más acerca de nosotros y también ser de la primera o de las primeras en conocer todo lo que se aproxima. Esto solo me queda decirte, gracias Mujer Victoriosa. Deseo que Dios te bendiga, que disfrutes esta temporada de amor, de paz, de gozo, de unidad, de alegría. Y por supuesto, que ese mismo gozo, paz, pueda reflexionarse a través de todo el año. Que Dios te bendiga grandemente y gracias por formar parte de la familia de Mujeres Victoriosas.